Otra vez parada enfrente de mi Mostrando tus ojos con pena Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir Tú conmigo planeamos el robo mayor Al amor El crimen no paga Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir No me sigas, no me llames Es mejor que no me abres No hagas imposible esta situación Rindámonos por favor Tú estás fuerte en abrazarme Y yo, miserable, no puedo hacerte llorar Óyeme preciosa, no hay más Eso era todo y no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Rindámonos por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Oye preciosa, no hay más Oye preciosa, no hay más No me sigas, no hay más No me sigas, no me llames No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Rindámonos por favor Rindámonos por favor Por favor No me sigas, no hay más No me sigas, no hay más No me sigas, no hay más